Hoy es noche feliz porque hoy es noche de comer rico, estoy súper antojado buscando alitas picantes porque en realidad me gusta mucho 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 el pollo y entonces me acordé que tengo un gran amigo que es el viejo Migue de Chili & Pepper y hombre se me antojaron unas buenas alitas picantes y me encontré con las mejores del barrio La Floresta, entonces te voy a invitar a que vivas conmigo por lo menos desde la cámara Esto está volviendo delicioso, vos no te imaginas una deliciosa experiencia con alitas picantes de Chili & Pepper Antojitos que le dan a uno y cuando uno está antojadito de alitas picantes, el mejor aliado se llama Chili & Pepper en La Floresta Unas deliciosas alitas con salsas extra picantes, bueno, a mí me gustan extra picantes, tú las puedes pedir sin tanto picante Pero son deliciosas, unas búfalo y estas son unas barbecue, deliciosas, vienen acompañadas de papitas y ensalada, me voy a pegar tremenda melona Recuerden, si están antojados de alitas picantes, el mejor amigo es Luisby de Chili & Pepper, las mejores alitas de toda la floresta Salí a comer alitas picantes y papitas, empiezo por aquí porque de todo comilón profesional arranca con algún mecatico Salí a comer o bueno, quédate en casa, no salgas, pero come en Chili & Pepper Salí a comer o bueno, quédate en casa, no salgas, pero come en Chili & Pepper